El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile dio aviso de que a partir del próximo martes 13 de marzo en las costas del país, comprendidas entre Arica por el norte y Coquimbo por el sur, se producirán marejadas anormales caracterizadas por fuertes vientos en el área oceánica que generará oleaje y malas condiciones de mar, que se proyectarán como marejadas de componente suroeste y rompientes en el borde costero. Se espera que esta condición se mantenga durante lo que resta de la semana, extendiéndose hasta el próximo sábado 17 de marzo. Según la Armada de Chile, la magnitud de este fenómeno permite prever potenciales daños a la infraestructura costera, eventuales sobrepasos e inundaciones en estructuras muy cercanas a la línea de costa. Por esta razón, la Capitanía de Puerto de Iquique solicitó a las agencias de naves que operan en el puerto, al personal marítimo, a quienes habitan en las caletas del litoral y a la comunidad en general que concurre al borde costero, a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que estas marejadas provoquen mayores inconvenientes. La Autoridad Marítima estima además que esta condición climática pueda llegar a provocar salidas de mar en los sectores costeros junto con rompientes en playas y balnearios, por lo que instó a las personas que concurran al litoral en los próximos días a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas para evitar accidentes, prevenir daños en naves mayores y menores, en las propias instalaciones portuarias, en muelles e incluso la pérdida de material de pesca que se podría llegar a ocasionar.